117 ancianos han sido abandonados este año en hospitales de Medellín. Así lo denunció la personería de Medellín que reveló que en los centros de atención a esa población hay por lo menos 2.000 personas que también se encuentran en condición de abandono. Cada vez son más los ancianos abandonados en Medellín. En los albergues de la alcaldía hay por lo menos 2.000 personas en esa condición. Se dejaron abandonadas 117 personas en las clínicas y hospitales. De esas 117 personas aproximadamente 80 fueron totalmente, no se les encontró la familia. Según los psiquiatras los factores económicos influyen en el desapego emocional de las familias hacia estas personas. Las personas para poder trabajar tienen que hacer una elección muy difícil y es o trabajo o cuido a la persona mayor. Y esto no lo justifica pero explica por qué muchas veces las personas se van desentendiendo y alejando, cortando vínculos emocionales y sentimentales con el paciente mayor y pueden caer en el abandono. Y es que las personas de la tercera edad son más propensas a padecer enfermedades mentales. Se puede pensar que más o menos un 20% de las personas que viven en la comunidad, personas mayores en la comunidad, un 20% tienen algún problema de salud mental importante y de las que están viviendo en instituciones como hogares para la tercera edad o lo que se llamaba antes los asilos, aproximadamente la mitad o un poco más tienen algún problema relacionado con la salud mental. La personería interpondrá las denuncias por abandono ante las autoridades, un delito que puede dar hasta un año de cárcel.